Se conocieron los dos por los lados de fallar Uno levantó la voz y el otro no dijo nada Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio Mucuritas el jaguar y las neceras del medio Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito Yo de él conocí mucho desde que yo estaba chiquita y que estaba en la escuela Porque es una cosa maravillosa Y que gracias a este sistema que estamos viviendo con este gobierno Nos han dado el reconocimiento que merece este personaje Por eso estoy aquí con mis 90 años, vine sola, estoy feliz Porque no hay otra cosa igual Esa obra de ese negro cuando Páez pensó que él se estaba huyendo Le dijo, general estoy aquí porque vine a despedirme de usted porque me estoy muriendo Coronel Pedro Cubillán, el coordinador nacional del MBR 200 Nosotros como movimiento nos estamos desplazando por todo el territorio nacional Precisamente llevando estos mensajes que tienen que ver con la defensa de nuestra integridad y nuestra soberanía Hoy es un día histórico porque se le está haciendo reconocimiento a uno de nuestros héroes Héroes más importantes si se quiere decir dentro de lo que fue la milicia Como fue Pedro Cameo No solamente por haber sido un héroe que hoy se le reconoce su mérito para ser trasladado al panteón Sino que en las batallas que liberó siempre puso en alto el nombre y la defensa de nuestra integridad soberana Por eso hoy nosotros le damos las gracias al presidente Nicolás Maduro Le damos las gracias a la asamblea nacional por haber tomado en cuenta el esfuerzo que hizo nuestro héroe En ese caso si se quiere anónimo como fue Pedro Cameo Pero que hoy se le está haciendo un digno reconocimiento no solamente a él Sino a todos aquellos héroes que de no otra forma no fueron protagonistas directos Pero que participaron por lograr nuestra independencia a través del esfuerzo, la lucha y la defensa de nuestra patria Kelvin Galíndez, soy representante de la empresa socialista de transporte y mecanizado Pedro Cameo Bueno hoy estamos aquí acompañando la revolución bolivariana Porque Pedro Cameo hoy en día es historia viva Es pueblo combatiente, es pueblo en la calle Y hoy bueno le estamos dando un reconocimiento justo pues A lo que fue la batalla que él dio en nuestra gloriosa independencia el 24 de junio de 1821 Entonces bueno aquí estamos dando testimonio de que la historia vive, Chávez vive y bueno la lucha sigue Mi nombre es Margaret Gutiérrez, yo soy la presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra Nosotros hoy estamos presentes acompañando a Pedro Cameo, nuestro líder El prócer de nuestra revolución, nosotros en este momento histórico que simbólicamente estamos trasladando sus restos Estamos acompañando de corazón lo que significó para nuestra historia, lo que significa para los revolucionarios Un prócer que luchó por los ideales que nunca hemos dejado en el camino Porque todos los días del mundo lo hemos tenido presente Así como nuestros próceres han luchado, nosotros seguiremos luchando Somos una institución que lucha todos los días por la innovación agrícola que necesitan nuestros agricultores, nuestras agricultoras Para echar adelante todo este tema de soberanía que no parte sino de la soberanía tecnológica para conseguir la soberanía alimentaria Todos los servidores de línea estamos muy pero muy contentos hoy de participar en este traslado simbólico de nuestro prócer Y creemos que todos, todos somos en una buena parte líderes y lideresas como Pedro Cameo Conocieron los dos por los lados de Pallara Uno levantó la voz y el otro no dijo nada Se pusieron a pelear No quedaba más remedio Muscuritas el jaguar Y las peseras del medio Agarraron lanza en mano Repartieron sangre y grito El cantineco mandando Y el negro de primerito Pero el cantineco lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto Caracol Adiós